Biscuchón, biscuchón, pues es hora de comer y nos vamos a deleitar con estas calabacitas en salsa verde cremosa estilo enchiladas. Y este video está dedicado para mi hermano Miguel Ángel Sánchez, que le encantaba darme buenas opiniones para que pudiera yo sacar mis videos adelante. Me encantaba que cuando yo le pedía unas opiniones sobre qué es lo que necesitaba mejorar, me daba los mejores consejos de mis recetas, el diálogo que yo tenía que hacer, cómo lo tenía que hacer y si iba a ser yo, tenía que ser yo. Pero además, primero vamos a empezar con la salsa. La salsa, los ingredientes que usé, como miraron, fue el tomatillo. Para los que no saben la diferencia, es el tomate verde. Pero también le agregué jalapeño, serrano, cuatro dientes de ajo, cilantro, medio manojo, dos tazas de agua. También le pueden agregar dos cucharitas de sal para que amanezcan hinchados por la mañana y no se les anoten las arrugas. ¡Ay, Jesús! Por maldito no me quiere cerrar esta licuadora. ¡Ay, Jesús! Es que no es mía, es de mi hermano, por eso. Y como yo no uso la licuadora, ¡ay, pero más! Vamos a seguir moliendo. Se me olvidó la crema, no te digo, por favor. Para la crema vas a agregar media taza de crema, la que gustes, mientras no tenga azúcar. Ya que están las calabacitas, las vamos a destripar a las calabacitas de la forma como las cosí. Fue hirviendo el agua primero, después la apagué y las dejé ahí bañando por 15 minutos a las calabacitas. Y ya después las vamos a empezar a destripar, ya que hayan pasado sus 15 minutos y sacarle todo de adentro para poderlas rellenar. Y así es como te deben de quedar. Ya que está el pollo, lo vamos a desmenuzar. Pero les quería contar un poquito de, ¿cómo se llama? Les quiero dar un tip o un consejo sobre esta receta. Que me hubiera encantado que me hubieran dicho. Después que hayas terminado de desmenuzar el pollo, lo puedes rebañar con la salsa cremosa que hicimos. Y así para que el pollo no te sepa tan seco cuando lo estés devorando y comiendo. Y así es como lo estamos rellenando las calabacitas. Ya que están rellenas con el pollo, las vamos a freír un poquito. Ya saben, como es un estilo enchiladas. Ya que están fritas bien ricas, las vamos a bañar en la salsa verde. ¡Ándale, apúrate, échale! Se tarda un poco, pero además, ya que están bañadas en la salsa verde cremosa, le vamos a echar el mozzarella cheese porque no tenemos el quesillo. Y ya los vamos a dejar reposando. Y recuerden darle click a la campanita para que reciban notificaciones ahí en mis canales, en mis redes sociales. Me pueden encontrar como Vizai Sánchez. ¿Qué más les iba a decir? O de la forma como decoré estas enchiladas de las calabacitas. Le puse cebolla morada, unos pedazos de pollo seco para que le diera textura. La cebolla para que le resaltara el color verde de la salsa. Y así para que se deleitaran sus ojos y se les antojara. Espero que se les antoje. Pero además, si les gustaría un día colaborar conmigo, ahí echenme un mensajito que me encantaría cocinar. Pero aún más, así es como quedaron mis calabacitas en salsa verde cremosa, estilo enchiladas. Espero que les guste. Y muchísimas gracias por el apoyo a todos ustedes que siguen aquí mi canal y aparte aquí en TikTok. Y espero que les suba más recetas. Y muchísimas, muchísimas gracias. Y se les quiere a todos. Y espero que les guste este video. Bye bye. Chao, chao.